¡Ay, qué rico disfrutar de los placeres de la vida en Choachí! Unos buenos baños termales, un baño de espuma, un cocido de chihuachía. ¡Vámonos para Choachí! Vean cómo se llega desde Cunamí a Cundinamarca, Zona T. Saliendo de Cunamí a Sumercé, toma la calle 84, luego la carrera séptima. Ahí se topa con la avenida Circunvalar. Aproveche para saludar a Monserrate, Guadalupe y el Turupe. Más luego se encuentra con el Parque Ecológico Mata Redonda. Y allá del Antico, llegamos a Choachí. Bueno, ya estando en Choachí, el gallo me dijo, ¡ay, que tenía hambre! Y que además quería visitar un sitio muy bonito. Y dimos con un lugar encantador, fabuloso, que se llama La Casa en la Piedra. Esmerada, atención, gran servicio, la comida muy rica. Unos dulces, postres, caldos, amasijos. Y hay un cosido sensacional que se llama Chihuachía. Ganador de varios premios a nivel nacional e internacional. Todo esto aquí en La Casa en la Piedra, en Choachí. Les cuento que pasé una noche fabulosa aquí en La Cabaña Cuatro Elementos en Choachí. Esto tiene caminata, camping, fogata. Ahora, si su merced lo que busca es clamping, vea lo que le tenemos aquí en Choachí. Choachí está ubicado en el complejo de páramos más grande del mundo y es un privilegio. Para su merced también es un privilegio hospedarse en estos glamping cómodos y preciosos que se llaman Colombian Mountain Tour. Además, te dan visita al Indio, visita a la Laguna de Ibaque y tantas cosas tan hermosas que tenemos aquí en Choachí, Cundinamarca. Aquí en las montañas de Choachí está Derraca Mandaca, una finca autosostenible, donde su merced puede ver cómo es que se cultivan frutas, verduras, donde puede visitar, por ejemplo, las lombrices, donde puede visitar las truchas y donde también puede incluso hasta alimentar los animalitos. En Derraca Mandaca, así como nos alimentan a nosotros, muestra de la cuajada, doña Fanny. Ay, mire esta belleza. Rappel, Tirolina, ¿cuál otra? Puente tibetano. Puente tibetano. Puente Indiana Jones, atracciones y deportes extremos aquí en Choachí. ¿Estamos en dónde? Parque Aventura La Chorrera. La Chorrera. Invite a la gente a que venga. Invito a todos los turistas para que conozcan este sitio tan atractivo como es el Parque Aventura La Chorrera. Pregunten por don Rodrigo y se lanzan aquí en Choachí. Si es que no te ha, Chiachí. Después de una ardua jornada por todo Choachí, terminamos en un lugar de turismo de bienestar, nada menos que los termales Santa Mónica. Me empezaron con un masaje de sensaciones, eso yo terminé más relajado que un bebé. En después me hicieron esfoliación, me acariciaron la cara y terminamos en una tina con un baño de espuma. Eso estuvo más bueno que la quincena de un magistrado. Y en después de la jullería, me fui a probar sillas en la evanistería. Un muy agradable sitio de artesanías en Choachí, lámparas en macramé, manualidades increíbles. ¡Ay! Vieran esas muñecas hechas en amero. ¡Qué hermosura! Y eso fue todo por hoy. Me despido de aquí. No se olviden de venir a gozar en Choachí. Choachí.